No salgo todo el tiempo y lo mato todos los días Escríbeme un tema por WhatsApp, me decía Estoy bendecido, imagina si rezaría Fumando caliza, con la baby mía Esto es pa' que te encojones Bolao como los aviones En solo dos temas En view tengo tres billones Donde pongo el ojo, aquí se ponen los cañones Tú no tienes cojones y puede que te descojones Tú eres un backing, tú eres un postal Tú no eres actor, tú no eres cortar Te damos con la guitarra como un rockstar Y rompiéndote el culo como un porsal Tú eres feca, tú eres fake Soldado, si he visto tus cheques A 30 pesos la taquilla, cabrón Hasta mis coristas los metes, brr No hay frenes, ingresa, no hay play Le damos 50 a tu sombra aunque no descongre Más paquete que eBay, la calle no enterrao La calle este yay, le damos los ninjas y a los sensei En portada de revista GQ, ok La Q este, quítate y todos sabemos, cabrón, que la gente Sin faltarle respeto a los teleambientes Emperen la estrevita por chente Que hay muchos por ahí que están mamándole el bicho al Dual Entertainment Y ya estoy coronao y de título al tema le puse enterrao Tú dices respetar a las mujeres pero apoyé la usador de Chris Brown, cabrón Siempre en día, cabrones no me la dejen, ya yo la tenía Pasé una barriga, me sigo, me sigo todavía Nadie va a prestarse contigo, en el calentón no se fía La presión Joder, ¿qué le puedo decir? Que es difícil de estar en caer con una y ahora Es que está detrás de todo, está siendo el zorro Sí, 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 yo también escribí en viceversa Trataste de guayar en si ves pa' atrevido que fue Tú no tienes verga Tienes que estar loco pa' tirar, mami, sacaste toda esa mala influencia Me tiras pa'l disco que viene y yo te escribo algo pa' que me das fuerza Tú quieres verme, disque pa' grabarme, pa' grabarme yo dándote Esto parece una equis de tanto que yo estoy clavándote Te acuerdas, te dije, baja cabrón y me dejaste esperándote Tienes el culo roto de tanto limpiarte por estar cagándote En PR te dije, baja pa' la concha en Miami, estoy aquí en el Fountain Blue Esta la hice enfermo con el COVID, soy Jordan, gané jugando con flu En tu video pusiste cinco bolonas tras tuyo, ese es tu crew Se ve que ninguno de ellos mete mano, cabrón, son igual que tú Esto no es un challenge de TikTok, lo que dijiste, repito Tú subes y bajas, igualito a las Cristo No llames pa' pedir perdón, cabrón, yo no soy Cristo Te dije que pare porque va a chocar si te comes el stop sign Y aunque Mayweather te entrene, cabrón, tú sabes que tú no tiras un punchline Claro que te ponen en las portadas y ponerte a ti es ponerle una mujer Pero tú eras hasta más delicada Tienes bichitos, tú como Lady Gaga Un petón, si a Santa no le da galletas ni pa' Navidad El que dijo que tú la rompiste no está acostumbrado a decir la verdad Entre tú y yo, ¿por qué tanta gente te pasa llamando? Como dice Alcada, calle tu nida, no esté dividiendo los bandos Sigue en tu lina, yo estoy en la mía Tú no me ve bailando Le hiciste un video, una tiradera, te tengo gastando Espérate, dijiste ciento cinco Corrección, cabrón, tú sientes seis Porque es mío en cuenta y lo tengo hace rato adentro de tu culé Después de esta, tiré a la segunda, vas a responder Eso es por ley El primer artista en el mundo que tira y se llama con Conflay Tus melodías son siempre las mismas en cada canción Y no hables de calle que nadie sale a cazar Escuchándote, cabrón Yo soy millonario y si duérte, suerte, contrato, tranquilo, yo te lo renuevo Y después de esta no creo que sea tan feliz Pero feliz año nuevo La calle prendía La presión ahorita, cabrón Cabrones no me la dejen Ya yo la tenía Pasé una barría Tengo y corté Nadie va a prestarse contigo en el calentón, no se fía Oye, ¿tú sabes lo más cabrón? Que ya todo el mundo sabía que tú ibas a alquillar Así que no estás malo, por lo menos le hiciste video Oye, de ese falso machismo y de esa falso humildad Que son los tres o cuatro que te comen esa Aquí no te cogemos esa, ni te la comemos Todo el mundo sabe que tú lo que estás comprando es conciencia Ir pa'l party navidad de aquí, pa'l party navidad de allá Llamar a la gente pa' que ande contigo Llamando gente que no hablas con ellos hace Seis meses, cabrón No va a ser que la gente camine contigo, brosito Ellos saben que yo siempre he andado por ahí, genuinamente Yo no estoy llamando cuando tengo un revolú Pa' que me vaquen ¿Jumera, quieres andar conmigo? Te voy a dar un par de pesos ¿Por qué no dice? Que hasta paga pa' que andes contigo, cabrón ¿Qué cara es eso? Oye, estás diciendo que Mora me escribe Que si me escribió el verso de 9-11 Papi, aquí somos lápices élite Entre élite y élite Nos entendemos Compartimos barras Y vamos a decir que sí que lo escribió Pero y los 600 versos que sobran ¿Quién lo escribió? Tú me viste al frente de ti Que hasta uno te di, cabrón ¿Ah? Tú sabes que yo la... Tú sabes que la presión la tiene ¿Por qué no dice que te meten como 3 millones en campaña, cabrón? A cada canción Pero te va bien, te va bien Sigue en tu línea que te va bien Y a mí me voy a ir pa'l lado de allá Cuando me metas lo que te meten a ti Vamos a competir a ver si es verdad Que tú eras un duro Me sigue o no me sigue Ya no es Jayco El dejar es Jayco Me dijeron que estás haciendo la segunda En la que tú quieras Que yo no voy a contestar Tienes que tirar por lo menos 700 punchline 150 de los 700 que yo tiré aquí La presión Foreign Tech Y hasta la pista la hice yo también ¿Oíste? Ponte claro Hablando que si el lambón del género, cabrón Si zumbo los boys que tengo Tuyo, cabrón Pidiéndome un verso, cabrón Mamándome el bicho Pa' que saliera en viceversa ¿Por qué no dice eso? ¿Eh? 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 Oye, y después de esta Vamos pa' nosotros Vamos pa' lo de nosotros Yo también estoy haciendo dinero Yo también tengo gira Que no cojo las que tú coges Porque tú no cojas 30 mil pesos Y 40 mil pesos, papi Yo estoy cobrando y generando más que tú Sin matarme Me sigue Me sigue Me sigue Me sigue Me sigue Y me recuerdo cuando el jefe tuyo Estaba vendiendo el contrato tuyo En 50 mil Lo hubiese comprado Pa' hacerme par de pesos, cabrón 5 mil pesos, cabrón